Las astronautas estadounidenses Christina Koch y Jessica Mayer realizan este lunes la 63ª caminata espacial para terminar de reemplazar las baterías de la Estación Espacial Internacional. Las dos astronautas de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, fueron las primeras en realizar una caminata espacial formada solo por mujeres en octubre de 2019. Fue entonces cuando comenzaron a trabajar en la actualización de las baterías. Se espera que la caminata espacial dure seis horas y media con el fin de terminar de reemplazar las baterías de níquel-hidrógeno existentes, que se actualizarán con baterías de iones de litio, más nuevas y potentes, que fueron transportadas a la estación a bordo del vehículo de transferencia H-2 japonés que llegó el 28 de septiembre pasado. Koch, de 40 años de edad, se encuentra en la Estación Espacial Internacional desde el pasado 14 de marzo y su misión está programada para que dure 328 días, con el fin de estudiar el efecto de la ausencia de gravedad en el cuerpo femenino como preparación para los viajes a Marte.